Hola, guapísimos, guapísimas, niños, niñas, gente del planeta. Me ha contado un pajarito... Que tenéis vuestro propio vivero, ¿eh? Me alegro mucho. Yo también tengo el mío. Mirad. Romero, mergir, aloe vera, limones... Ahí tenemos laurel. Hierba de gato. Y caléndulas. Como veis, cualquier sitio es válido. Así que os animo a que cuidéis las plantas porque ellas ya cuidan de vosotros. Y de mí, no lo dudéis. ¡Nos vemos, chicos! ¡Hasta otra!